¿Cuáles son los propósitos de la RAPE? Esta idea que hay en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Gustavo Petro, ¿cómo puede contribuir la RAPE a que esto se dé en la región central? Estos asuntos los hemos tratado, hemos escuchado las opiniones del doctor CEA y esperamos trabajar conjuntamente en tres aspectos. El primero, tener un modelo de producción agrícola a gran escala que posicione la región central, más allá de lo que produce ahora, que es el 32% de la comida del país. Esperamos llegar por lo menos al doble. Segundo, poder tener un ejemplo claro de compras públicas. Las entidades de carácter nacional y territorial asuman bien este modelo y sea exitoso para fortalecer a los campesinos y campesinas del país. Por ejemplo, en la región tenemos 750.000 campesinos y campesinas dedicados a la producción agrícola que son los que garantizan la comida de la región y del país. Y el tercer tema es cómo construir una alianza entre el sector público, privado y popular en torno a la construcción del abastecimiento alimentario y la garantía de la comida en la región central.